Ya son 11 años, celebrando un Guatemala cada mañana 32, seguimos con más de Viva la Mañana y grandes cosas pasan en un gran centro comercial, Centra Norte Amigos de Viva la Mañana, el verano extra grande ha llegado a Gran Centro Comercial Centra Norte y por supuesto nos trae mucha diversión y muchas sorpresas con su parque acuático Centra Park no olviden visitarlos del 28 de marzo al 5 de abril de 10 de la mañana a 4 de la tarde y lo único que tienen que hacer es presentar sus facturas de consumo y recuerden, grandes cosas pasan en un gran centro comercial No se me olvida, no se me olvida, no se me olvida, vamos con Miss Lorraine Así es Alejandra, nosotros continuamos en Viva la Mañana, por supuesto como todos los días con excelentes recetas que queremos compartir con ustedes gracias a Mayoliva Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs Mayoliva presenta Y por supuesto antes de iniciar la preparación de esta deliciosa receta vamos a ver un consejo muy especial de las distintas propiedades que tienen las frutas y verduras Las nueces contienen gran cantidad de masas monoinsaturadas saludables para el corazón ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y nutrientes propiedades muy importantes para el buen funcionamiento del organismo Este fruto seco lo podemos incorporar en nuestra dieta diaria en ensaladas, verduras, postres y frutas Consumir nueces aporta grandes beneficios al corazón y al sistema circulatorio del organismo El gran aporte del omega 3 hace que las nueces refuercen la capacidad de los vasos sanguíneos para responder frente a los estímulos de una manera saludable Consumir 5 nueces diariamente evita el colesterol malo en la sangre por el gran aporte de omega 3 y omega 9 que contienen También tienen un gran poder para mejorar la circulación y fluidificar la sangre Por ello reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares la formación de coágulos y la aparición de aterosclerosis Bueno ahí está, usted ya lo sabe todas las propiedades que tienen las semillas, específicamente las nueces Nosotros estamos listos y preparados ya para preparar esta deliciosa receta que como ven ustedes pues tenemos ingredientes muy ricos y por supuesto que podemos combinar de la manera perfecta con nuestra mayonesa mayoliva Tenemos jamón, chile, pimiento que vamos a iniciar ya a mezclar También tenemos delicioso perejil que por supuesto le da un delicioso sabor a nuestras comidas también Esta receta es súper sencilla, súper fácil y sabe que es lo mejor que queda deliciosa por supuesto acompañado de nuestra mayoliva light que es la que hemos decidido que vamos a utilizar el día de hoy ¿Cuánta mayonesa quiere utilizar usted realmente? No importa, aquí en Viva La Mañana nos encanta la mayoliva light por lo tanto vamos a colocarle bastante mayonesa ¿Cuál prefiere usted? Mayonesa, mayoliva plus mayonesa, mayoliva light, libre de colesterol La que usted desee no importa porque todas le va a proporcionar ese delicioso sabor esa consistencia y esa suavidad que sus productos tanto están buscando para preparar deliciosos alimentos Así es, vamos a ver, le agregamos un poquito más Sí Perfecto, ahí está Bueno, y es así como nosotros estamos terminando ya de mezclar nuestros alimentos ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Unas deliciosas tostaditas ¿Quién quiere? ¿Ya vieron esos, escucharon esos gritos por ahí? Vamos a ver Alejandro quiere Deliciosas tostaditas Perfecto, gracias por supuesto a Mayoliva Light por estas deliciosas recetas que preparamos todos los días Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs Mayoliva presentó Perfecto, y es así como nosotros estamos ya terminando nuestra deliciosa receta Tostaditas de jamón, chile, pimiento y perejil Por supuesto, acompañados de la mejor mayonesa Mayoliva Light Tenemos que continuar con más en Viva la Mañana Gracias Lorraine Bueno, estamos aquí para poder hablarles de un proyecto muy innovador y claro, muy guatemalteco Porque siempre hay chapines, hay personas que están tratando, se esfuerzan de dar a conocer lo mejor de nuestro país Exactamente, y es por eso que nosotros vamos a presentarles un excelente reportaje acerca de este regalo de Dios Exactamente, Casa de Arte Regalo de Dios Mire, va a encontrar las maravillas que comprenden lo guatemalteco El arte es la máxima expresión del alma Plasmado en un lienzo, una estructura o un tejido Es la manera de ver más allá de la simple belleza y llevarla a una máxima manifestación Y estas expresiones siempre están en busca de un hogar Por eso, nace la Casa de Arte Regalo de Dios Ubicada en la hermosa localidad de Sorolá Que por sí sola, es una obra de arte Esta galería busca apoyar el talento de los artistas locales y rezar el arte maya Tratando de renovar muchos valores de la cultura maya perdidos El uso del traje indígena, la música autóctona Todo lo que tiene que ver con el arte Pues en esta Casa de Arte, Rauci Bajau, va a tener cabida Por el momento, Regalo de Dios cuenta con exposiciones de artistas de tres localidades Sin embargo, buscan expandir el espacio a todos los pueblos Contamos con más de 25 artistas Todos de la Cuenca del Lago Es un lugar donde verdaderamente se tiene la mayor creatividad O una de las mayores creatividades del mundo, diría yo En este momento, la Fundación se ha enfocado a tres áreas específicas San Juan la Laguna, Santiago Atitlán y San Antonio Palopó Independientemente de que están viniendo ya algunas otras regiones de Sololá A apoyarnos con sus exclusividades en textiles Por ejemplo, estamos presentando ahora una línea de textiles hechos a base de bambú Una cosa completamente nueva Y una serie de textiles ecológicos que se encuentra únicamente en la Casa de Arte Regalo de Dios La importancia que tiene esta galería dentro de la comunidad de Sololá No tiene precio Es una gran ventana para exponer el arte maya de las localidades La Casa de Arte va a ser una ventana Donde los artistas van a poder exponer su arte El arte más lindo que ellos tienen La selección más fina de arte la tenemos en la casa Y verdaderamente pues yo creo que va a ser algo trascendental diría yo Para la vida de los mayas Que se habla a veces de pintura primitivista Y realmente es primitivista Pero cuando se convive con las comunidades de allá Se sigue viendo que esas comunidades viven en el ambiente primitivo Esta Semana Santa puede ser un buen pretexto para conocer este nuevo regalo de Dios Bueno yo creo que es importante agregar que vengan a esta Semana Santa Aprovechen a venir Que se informen aquí en el Hotel La Riviera Atitlán Cuáles son los horarios Prácticamente vamos a estar abiertos a partir del día de mañana hasta el Sábado de Gloria De 11 de la mañana a 6 de la tarde Y luego en los días de semana pues también tenemos un horario de apertura Que la gente puede visitar esta casa Creo que la Semana Santa es una gran oportunidad para que estén por aquí con nosotros Bueno ahí lo tienen entonces Casa de Arte Regalo de Dios para que lo vayan a visitar Y conocer un poquito más acerca de nuestros ancestros Nuestro pasado ¿Te parece Crista? Me parece Sin duda alguna es un legado importante de arte que nos han dejado Así que es bueno conocer un poco más acerca de ello ¿verdad? Precisamente Pero bueno también hablando de nuestro país De nuestra bella Guatemala Creo que también nosotros tenemos que empezar a ser responsables Y justo también en esta época Manera René de Semana Santa No nos quedaría mal estar asegurados Y por supuesto que mejor que con Grupo Cofisa Porque si para ser responsables debemos asegurarnos con ellos Ellos nos van a asesorar y nos van a dar seguro para nuestra familia Para nuestros hijos Para quizá nuestros automóviles O las cosas que bueno nosotros valoramos y apreciamos Pero si Grupo Cofisa es el excelente por asegurar Y darnos ese beneficio a todos nosotros Ustedes pueden llamarlos las 24 horas del día Los teléfonos que están apareciendo en pantalla Es el 2387-9999-5550-750-7507 O bien al 5205-0109 Allí usted va un paso adelante Y está siendo una persona responsable Preocupándose por el futuro Gracias a Grupo Cofisa Me parece, gracias Christa Y nosotros ahora pasamos a una de nuestras partes favoritas Sí, la cocina Hoy un platillo típico para la Semana Santa Y con un excelente chef Exactamente, vamos con Ale Chef, ya vamos al aire Estoy aquí abrazando a la chef Iliana de Ramírez Que sabe que la queremos Y estamos aquí haciéndonos agua a la boca entre los dos Porque estamos repasando delicias de Guatemala Así que mi chef, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, feliz como siempre de venir aquí a verlos Y solo de oírla hablar ya le da uno antojo y hambre De cosas deliciosas que se preparan en Guatemala Por ejemplo la confitería o la dulcería chapina Que es exquisita Hoy una miel de Semana Santa Que cuya base es obviamente la fruta Se va a preparar un plato originario de Huehuetenango Si no estoy mal, ¿verdad? Así es, así es Es de Huehuetenango Vamos a hacerlo desde como podríamos decir desde el inicio ¿Verdad? Explicando desde el inicio Aunque también se puede hacer ya con otra forma Que lo vamos a ir viendo después Perfecto, vamos a ver los ingredientes en pantalla Solo para repasarlos rapidito Porque esto lleva una variedad de frutas como manzana, pera, durazno, higos, chilacayote, fresas, tomates, mango, melón, papaya, tomates Ojo con eso ¿Qué más lleva? Lleva también azúcar o rapadura Lleva una taza de polvo de cal Lleva también canela Una raja grande Lleva cuatro pimientas gordas Y una libra de De garbanzo Ya cocidito Ajá Perfecto Y el procedimiento es el siguiente Bueno, vamos a empezar como que lo estuviéramos iniciando, ¿verdad? Ajá Siempre que vamos a hacer esta fruta o este postre Vamos a usar fruta que se ha previamente preparado en una agua de cal Ok Lo voy a hacer ahorita como que estuviera empezándolo a hacer A modo de explicación para que sepamos qué pasó Lo pongo en un recipiente, aquí hay cal y un litro de agua Aquí hay media tacita de cal Ok Para esta cantidad de fruta Y entonces la cuelo Ok ¿Por qué la cuelo? Porque así no me quedan ninguna piedrecita de la cal Claro Y en esta agua Proceso de encalado Y en esta agua de cal, que es una como agüita lechosa Ajá Yo coloco la fruta que voy a utilizar Ajá Como este es un plato del altiplano En el altiplano hay manzanas, duraznos Peras La fruta chapina Toda la fruta que usted pueda decir, el chilacayote que también es parte de él Ajá Y coloco esta fruta aquí en mi recipiente y la cubro con más agua Ya Esta fruta ya pasó ese proceso Ah, ok Puede pasar cuatro horas y puede pasar toda la noche Ok, esto como pilatos ¿Qué hago después? Llevo esto Sí ¿Qué hacemos después? Después, ¿qué hago? Ajá Lavo muy bien la fruta La lavo muy bien Ajá Se le quita toda la cal, digamos Se quita toda la cal, se limpia Y entonces ya la coloco en una olla Una olla Ok, va la ollita ¿Qué hizo la cal? Ahí va papaya, va higo, plátano Hay plátano, higos, manzanas, piña Voy a poner La piña, si no se pone en agua de cal Ajá Porque la piña absorbe mucho el sabor de la cal Y además, la piña es bastante consistente Ajá ¿Qué hace la cal aquí? Lo que hace es que protege la fruta y le da una consistencia compacta en la orilla Ajá Y por dentro, cuando usted hierve esta fruta Cuando usted hierve esta fruta con la miel La fruta no se deshace No se deshace Sino que simplemente por dentro queda como gelatinosita Así como me comentaba del chilacayote El chilacayote que hace como un gel Entonces voy a colocar aquí la fruta Bueno, vamos a...